¡Vamos a ver el amanecer! Está bien chiquito, ¿no? Pero ahí es la luna. ¡Hola! ¡Buen día! ¡Suscríbete! 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 Ahora las frutas nobles argentinas. ¡Ay no! Las vainillas. Siempre recomiendo que para saber si algo mantiene el precio, siempre vean el precio por kilo. Si no se altera, es que está bien. Sabemos que poco maquill corpse. Ya, osUB. ¡ ADHD y el TZ. Aquí abajo ya acabo la va a hacer. ¡Super ok! Veos en pleno, el TZ y el TZ. ¡Vamos! 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 Lean criticized las mueds del conmigo. ¡Vamos! Vamos, ya está? ¡Gordito! ¿Ya están listas las medialonas? ¿Por qué? Bueno, ahí me voy Este es el lanzamiento de una marca Que es de una familia de marcas coreanas Que amo, me encanta Es de las esponjas ¡Ay! Tengo mucho frío, no puedo parar de temblar Bueno, lo voy a subir a mi Instagram Así que lo pueden ver todo ahí ¡Ay! ¡Qué emoción! Voy a extraer este reloj que me trajo Lilo De Taiwán ¡Muchas gracias! Ay, no sé si sacarle el plastiquito No sé si saben, pero los asiáticos Tipo, regla general No le sacamos el plastiquito a nada electrónico Pero bueno, se lo voy a sacar Porque tengo que ir a la universidad Me queda medio mal, ¿no? Ay, no me gusta hacer esto No me gusta hacer esto Ay, no Ay, no, no, no Me arrepentí, me arrepentí Ay, no, no, ya está Rápido, rápido, duremelos Rápido, duremelos Tadán So cute Thank you Vamos a grabar Número So cute Y Sí So cute Y So cute Y Y So cute Y So cute Y So cute The Gracias. 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 Estamos dando mucha presión. No, por favor, no hay problema. Pasa que estos corchos son distintos, son hechos con cera, entonces hay que en realidad tratar de sacarlo lo más prolijo posible para que no se vaya a ir ningún tipo de cera. ¿Quién lo prueba? ¿Quién lo prueba? Perfecto. Mucho más jugado, está bueno. Gracias. No, por favor. Vamos a poner una musiquita ahora. Esta es algo natural. Gracias. 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 Y aporta un montón de cosas bellas para tu piel. Es muy bonito y muy eficiente. Así que solamente lo vayan a ver en mis rutinas de Instagram. No sé si esto se consigue acá. Si lo llegan a ver, lo compran. Muchas botellas. Porque es el mejor jabón de cuerpo que tuve en la vida. O sea, acá cuando dice Perfect Bubble, no miente. O sea, no traiciona. Como parece que estás haciendo pis. No importa. Excelente. Muy bueno. Con solamente un pump. ¿Por? Con solamente un pump podés bañarte todo el cuerpo. Así que está buenísimo. ¿Me vas algo para tomar que tengo sed? ¿Qué es lo que pasa? Algo calentito. Sí. Bueno. Esto es un jabón. Pero no es cualquier jabón. Esto es muy genial. Así es que lo puedo abrir. Básicamente tenés que presionar y te queda la mano con esta formita. Aquí está. Le sacamos esto. Y vamos a hacer la prueba. Si esto no funciona voy a estar terriblemente decepcionada. Vamos a ver. No sale nada. Tengo que llenar el tubo. Ah. Ok. Ah. Funciona. Chequeado que funciona. Me voy a lavar las manos muy seguidas por día. Wiii. Hola. Mi marca personal. Tenemos un jueguito de Netsuko. Cásicamente tiene su casita. Que hay que ponerle como espaditas. Y bueno. El que pierde es el que hace saltar a Netsuko. Creo. Creo que es así. Ah. Si todavía no viste Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Te recomiendo que lo veas. Es un muy buen anime. Está en Netflix. Así que lo podés ver ahí. Ah. Tiene cinta. Soy un ser muy inteligente. Recomiendo mucho que lo vean. Es uno de los mejores y de mis favoritos animes. Y si no te gusta ver anime. Déjame decirte que te estás perdiendo de lo mejor que tiene esta vida para ofrecer. Lo digo con total seguridad. Ah. Ay si cayó todo. Miren. So soft. So cute. Y estas son las espaditas que les decía. Para llevar una mini Netsuko en tu bolsilla. Lo amo. Pringles. Estas son de Curry. Y estas son de Passport Flavors Sticky Ribs. Bueno deben ser de carne. Estas son de sabor carne. De sabor, algas No soy muy de comer papas fritas Pero cuando son así de sabores Nuevos, me gusta probar Después tenemos estas Que no sé cómo hizo para pasarlas Que vienen con una salsa incluida O sea, son bastante delicadas Ahí séme si quieren que lo pruebe todo junto en un video No sé si va a llevar vivos ese video Pero bueno Más snacks Estos son Pocky de Matcha Y estos son Jaribo de Uva Una jabonera Una afiladora de cuchillo Una cuchara Dejamos lo mejor para el final Teníamos acá La verdad yo No soy quizás La mayor conocedora Pero bueno Me resulta muy bonita Y muy práctica Lo que sí, no sé si me va a entrar Porque yo soy medio cabezona Pero me gusta Es como así el estilo de ropa Que yo uso Como verán No soy la persona más colorida del mundo Tampoco Así que Thank you So cute Presiento que me queda chica Hay que ponerse el cinturón Ya es re difícil con una mano Ahora vamos a ver a una amiga Vamos a su casa ¿No me queda muy bien esta gorra? Así es Ay no lo saludé Lilo está muy cansado Así que no quiere salir Pero me pido que les diga Que me ama Si tuviese tres piernas ¿Me amarías? Cuatro también ¿Qué? Cuatro también Es mentira Si no tuviese dientes ¿Me amarías? Si Es mentira eso ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? Ay no sé ¿Por qué me dice? sí sí oh sorry no, 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 no no, 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 no ¡qué es el cámara, no! ¡qué es el cámara! hola que tal si te quiero pedir un par de helados tiramisú tenés no así como postre hecho no como postre hecho no tengo pero para él no te voy a pedir un cucurucho entonces sería dos vasos de dos sabores serían 900 si si ¡Gracias! Te debo plata ¿Qué? ¿Te debo plata? Te dejo encima que yo siempre te cuido